El INCLA está cerca de la comunidad porque ha capacitado con hechos más de 18.700 personas en tecnología y idiomas impactando a todo el municipio. El INCLA va a entregar nuevas 500 becas y que va a implementar una forma nueva de asignarlas a través de encuentros sectoriales que son los encuentros que están definidos ahí el día. Agradecerle públicamente a usted y hacerles saber también a los compañeros que en años anteriores el INCLA nos ofertó y nos regaló cursos técnicos para nuestros muchachos en nuestro centro. En más de 80 muchachos allá se prepararon en tecnología, incluyendo mi amigo. En el tiempo que llevo conociendo a José Armando aquí en el INCLA con su servicio a la comunidad, siempre ha mantenido ese ánimo, esa alegría, ese entusiasmo con la comunidad, con los jóvenes. Si pusiéramos los jóvenes a identificar serían muchos los testimonios que dieran. En mi iglesia también fue el... nosotros trabajamos juntos, duramos dos años con el INCLA. Allá teníamos, ¿verdad? Dimos, yo aprendí que lo que HTML, todo eso en cuanto a el cómputo y el inglés. Duraron dos años también allá con nosotros. No habíamos podido darle la gracia directamente, pero en este momento sí se la damos. Nuestra pastora Carmen Peña le agradece. Y aún el INCLA habiendo ido a otro lugar, nosotros también solicitamos becas y se nos fueron dadas y los niños fueron hasta ese lugar. Nosotros también tenemos igual que la pastora Josefina, tenemos un centro allá con 400 niños. Y damos gracias al Señor porque nuestros niños, de esos que tenían 16 años, hoy tienen el inglés que era cuando daban dos años directamente, que eso lo tuvimos allá. Y son competitivos en el mercado laboral por esto que le agregamos, que es la computación y también el inglés. Es decir que agradecemos a ustedes y a la idea que han tenido de darle esa beca gratuita efectivamente. El INCLA es una institución verdaderamente funcional. Porque lo digo por uno de los hijos mismos, que estudió aquí varios cursos, incluso ya él terminó y se hizo técnico profesional, porque fue a Carolina del Norte y se hizo CCI. Después de ahí lo han mandado a buscar de varios países, pagándole mucho dinero. Él estuvo en Guatemala y me dijo que no iba a seguir allá y vino para acá. Y de aquí lo han llamado de Australia, de Alemania, para que aplique para ir para ellos, que no se va a mover de aquí. De manera pues que me llegó esa idea porque Japón tiene algo. Y veo que la misma característica que tiene INCLA es la misma que tiene Japón. Japón está trabajando en sus jóvenes y lo está formando en todas las áreas, idioma y tecnología. En toda parte del mundo hay una computadora. Y en toda parte del mundo hay que hablar idioma. De manera que le damos gracias a Dios por esta institución tan cerca y que verdaderamente funciona. ¡Gracias!